Son tres coñas vacías hacia su portal Caminando despacio en Uruguay Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Pinsadas silenciosas desde aquel café Viajando lentamente hacia el sur Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Son tres coñas vacías hacia su portal Caminando despacio en Uruguay Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Pinsadas silenciosas desde aquel café Viajando lentamente hacia el sur Y por eso grito, por eso bailaré Un día de verano Un día de verano Un día de verano